Hablemos un poco de guita, hablemos un poco de sueldos. Salió la noticia hoy, se confirmó que el gobierno de la provincia de Buenos Aires le dio un aumento del 60% a su planta de estatales, docentes, médicos y judiciales. Claro, es leída la noticia en clave de interna, ¿no? Porque, claro, ocurre que el gobierno nacional quería una pauta del 40% de aumentos de salario para este año para cumplir con la pauta de inflación que a su vez fijó con el Fondo Monetario entre 38 y 48 y, bueno, esa pauta con el correr de los meses se fue quedando vieja. La semana pasada salió el acuerdo bancario, el acuerdo del 60% que consiguió Sergio Palazzo y apareció Cristina Fernández de Kirchner antes de cagarlo a pedos en cadena nacional el viernes al presidente. Salió a celebrar que habían conseguido este aumento los bancarios. Bueno, los bancarios son un gremio que siempre tiene buenos sueldos, trabajan en un sector de la economía que tiene altas ganancias, como son la gran banca tanto local como internacional y además negocian bien. Es un gremio que se pone firme, que hizo una huelga, de hecho, para conseguirlo. Pero, claro, hay otros gremios que también consiguieron casi lo mismo. El caso más paradigmático es el de Sanidad, de Héctor Daer, que es todo lo contrario. Trabaja en un sector como el de la salud, donde históricamente se pagaron malos sueldos, donde algunas empresas tienen importantes ganancias, pero donde, me refiero a los laboratorios, por ejemplo, pero donde los hospitales, incluso las clínicas, las obras sociales, no tienen esa espalda financiera para pagar y donde además el gremio está muy feminizado y, de algún modo, el patriarcado considera que las mujeres pueden ganar menos que los varones. Entonces, esto, que es una rémora histórica, hace que los sueldos sean más bajos. Bueno, en ese gremio, que es el de Héctor Daer, que es albertista, que es todo lo contrario, que la odia Cristina, que es todo lo contrario a Palazzo, digamos, en términos de combatividad y todo, sacaron el 59% de aumento. O sea que, de uno y otro lado, la realidad se impone, la inflación de este año va a ser superior al año pasado, que fue 50,9%, y muy probablemente sea también superior a la última que dejó Macri, que fue 53,8%, y los sueldos no pueden comprimirse más, porque ya están al borde de la inanición. Hay un montón de salarios de gente que trabaja a tiempo completo que están bajo la línea de pobreza. Entonces, estos incrementos reavivan la vieja carrera de precios y salarios. Más allá de la interna, más allá de si Kicillof lo da y si el ministro de Trabajo, Claudio de Moroni, no lo hace en el caso de la Nación. Bueno, la verdad es que la inflación se está comiendo los salarios a uno y otro lado de la grieta, a uno y otro lado de la interna. En general, se está comiendo todos los salarios. El salario mínimo vital y móvil, que aumentó hace dos meses nada más, o sea, hace dos meses se juntó el Consejo del Salario y dijo vamos a aumentar el salario mínimo vital y móvil, tiene un incremento previsto del 45% sobre la base del mes de marzo, pero en cuatro cuotas, en cuatro tramos. El salario mínimo en marzo, hace dos meses, ¿sabés cuánto era? 33 lucas. ¿Se puede vivir con 33 lucas? No se puede vivir con 33 lucas, ¿verdad? Bueno, el mes pasado, en abril, aumentó un 18%. Entonces, de esas 33 lucas se fue, aumentó 6 lucas, se fue a 39 lucas. ¿Se puede vivir con 39 lucas? No, no se puede vivir con 39 lucas. Es la mitad de la canasta de pobreza. La mitad de lo que necesita una familia, sin incluir alquiler, para no ser pobre. Ahora, va a llegar, al cabo de las cuatro cuotas, el salario mínimo, a 48 lucas, prácticamente, en diciembre. Pero esas 48 lucas que va a llegar en diciembre, ya hoy no alcanzan para nada. Mirá, hay un ejercicio que sacó el Centro Cifra, el Centro de Estudios y Formación de la República Argentina, que es un centro que funciona bajo la CTA, que muestra que el salario mínimo, a guita de hoy, o sea, en pesos constantes, pero a plata de hoy, a plata de marzo de este año, en 2015, era de 54.357 pesos. Cuando se fue Cristina, en 2015, era de 54.357 pesos. Cuando se fue Macri, en 2019, agosto de 2019, cuando él dice que terminó su gestión económica, era, a guita de hoy, 36.666 pesos. O sea, había bajado de 54, redondeando, a 37, redondeando. Al principio, Alberto Fernández lo sube, porque hace un fuerte aumento salarial, acordate del bono ese que sacó también en diciembre de 2019, pero después termina bajando, en diciembre de 2020, a 33, ahora también a 33, y en este momento, a menos que 30, porque la verdad que en estos dos meses hubo la inflación que estaba prevista, se desbordó muchísimo por la guerra en Ucrania, por la suba de los alimentos. Pasado o mañana vamos a saber también cuál fue la inflación de abril, pero todos dicen estuvo más cerca de 6 que de 5%, o sea, también una porquería. Y cuando se reaviva la pelea entre precios y salarios, se revive una discusión que hubo durante el alfonsinismo. Es una discusión que ahora también se actualizó mucho en la discusión política porque hubo un libro que en su momento generó también discusión interna dentro del Frente de Todos, que es Memorias del Quinto Piso. Un libro de Juan Carlos Torre, perdón, Diario de una Temporada en el Quinto Piso. Ese es el título del libro de Juan Carlos Torre, un sociólogo que laburaba en la época de Surruil en el Ministerio de Economía. Y entonces hace un diario de cómo se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario en la época de Alfonsín, de cómo el gobierno de Alfonsín viró hacia el ajuste, intentó un ajuste. Bueno, antes que Surruil había habido otro ministro que se llamaba Greenspoon, el BB Greenspoon. El BB Greenspoon veía que la inflación subía y que no la podía contener, pero lo que hacía era tratar de empatarle a la inflación con los sueldos. Y eso es lo que empieza a parecer que quiere hacer ahora el kirchnerismo frente a un Guzmán que va más por la vía Surruil. Y claro, el problema es que la de BB Greenspoon tampoco funcionó. Era un economista con mucha más sensibilidad social, era un economista con una formación mucho más ligada a la verdadera heterodoxia, no a ese ajuste heterodoxo que inventó Surruil, que después vinieron a reivindicar Jesús Rodríguez, toda la coordinadora, la derecha del alfonsinismo, digamos. Pero Greenspoon era del principio, era el que Alfonsín sentía, que con la democracia se come, se cura y se educa, y ahí aparecía su ministro popular. Bueno, terminaron mal las dos historias. La historia de Greenspoon le abrió paso a la historia de Surruil, y la historia de Surruil luego terminó en hiperinflación. Y yo no quiero decir con esto que estemos camino a la hiperinflación, porque ahora es otra la realidad del sistema financiero, por ejemplo, es otra la realidad del control de capitales y el control de cambios, que evita, por ejemplo, sobresaltos de ese tipo. Pero quiero alertar sobre lo engañoso que puede ser a veces un aumento. El aumento del 45% del salario mínimo de tal y móvil, claramente ya se quedó viejo. Lo admite Guzmán, que ahora aparece eso como el defensor de la política de Alberto Fernández frente a Cristina Kirchner, pero lo admite y no hace nada. Dice, sí, es obvio que hay que adelantar la última cuota del aumento del salario mínimo de tal y móvil. Bueno, si es obvio, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no llamaron de vuelta a que se reúna el Consejo del Salario? Tuvo que aparecer un proyecto de Máximo Kirchner, mojándole la oreja, apretándolo, para que él diga que es obvio que hay que subir los sueldos. Ahora, el problema es que subiendo los sueldos, capaz, no alcance, porque la inflación ya está desbocada. Y tampoco digo con esto que los sueldos, los aumentos de sueldos generen inflación. Pero lo que no parece, en condiciones de hacer este gobierno, es de reequilibrar las fuerzas, de tal modo de cobrar, por ejemplo, un impuesto muy importante a los que se beneficiaron con la pandemia para fiscalmente compensar el esfuerzo fiscal que puedan hacer las empresas que hoy las pymes no dan más. Es algo que se palpa en la calle. Hay gente que está trabajando en su pyme 18 horas por día, 16 horas por día, que no quiere aumentar los precios, porque cuando aumenta los precios ve cómo se retrae la demanda, porque la gente se deja de dar el gustito, deja de ir a comer afuera, deja de ir a la peluquería, la barbería, lo que sea. Pero a la vez no gana la guita suficiente que debería ganar por laburar esa cantidad de tiempo. Bueno, son experiencias que brinda la historia que vale la pena revisitar. Cuando uno quiere llevar adelante una política redistributiva, como quería el bebé Greenspoon, tiene que tener la potencia política para afectar determinados intereses que hoy claramente ni el kirchnerismo ni el albertismo pueden afectar. Lo que pasa es que están pensando, están especulando electoralmente respecto de qué va a pasar con las elecciones del año que viene. Y por eso extreman posiciones, se vituperan unos a otros, se corren por izquierda, unos dicen que lo suyo es más popular, los otros dicen que es insostenible. Eso es lo que estamos viendo en la discusión económica, o como dijo Cristina, en el debate económico por estas horas. Pero la historia nos enseña que sí, hay suma cero en la economía. Sí, hay juegos de fuerzas. Y para incidir realmente en esos juegos de fuerzas, la discusión, la pelea, el debate, digámoslo, tiene que darse en un momento, luego terminarse, cerrarse, encarar hacia un frente y a partir de ahí actuar sobre los que en todo caso sí se beneficiaron mientras la mayoría se perjudicaba. Mientras tanto va a ser todo viribiri, mientras tanto va a ser todo discusión y especulación, que por más que sea sana y por más que sea mejor que ocurra esto, que directamente se imponga el ajuste, la verdad es que no va a beneficiar ni siquiera a esos que hoy están celebrando un aumento por encima de lo que creen que es la inflación. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.